La verdad que cuando estaba pensando en esta ponencia me hice unas preguntas, ¿no? Que muchos de vosotros seguramente os habéis hecho alguna vez, ¿no? ¿Por qué con algunas personas me entiendo tan bien y con otras no hay manera? Es como que hablásemos idiomas diferentes, necesitamos traductor. ¿Por qué a veces hay personas que me dicen algo que me sienta bien y la misma cosa me la dice otra persona y me sienta fatal? ¿O simplemente por qué hay palabras y formas que me acercan a personas y otras que me alejan creando una distancia insalvable? Pues a estas preguntas vamos a tratar de dar respuesta en esta tarde de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra ponencia. A ver, ya tengo un problema técnico que no sé pasar aquí ni aquí en la pantalla. ¡Uh, qué susto! Me he dado así de repente, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a la ponencia Conoce tu estilo de comunicación y haz que tus relaciones funcionen. Mi nombre es Gemma Sánchez Cabezudo, soy coach y experta en inteligencia emocional y desde hace más de 10 años me dedico a acompañar a las personas a desarrollar estrategias de inteligencia emocional que les permitan alcanzar sus objetivos y ser más felices. Y con esta idea, durante la tarde de hoy nos vamos a sumergir en el fantástico mundo de las relaciones interpersonales y vamos a aprender o a tratar de conocer cuál es nuestro estilo de comunicación, cómo este estilo impacta en la relación y a concretar algunas claves que nos permitan hacer que nuestras relaciones funcionen mejor en este 2020. Para esto, quería contaros primero una pequeña historia. No sé si alguno de vosotros la conoce ya, pero cuentan la historia de seis sabios que vivían en una pequeña aldea. Estos seis sabios eran ciegos y un día la pequeña aldea un joven llevó un gran elefante. Movidos por la novedad y dado que era muy poco casual poder encontrar algún elefante, los seis sabios decidieron que querían ir a conocerlo y pensaron cuál sería la mejor manera de entender que era un elefante. Así que estos seis sabios empezaron a descubrir, a discernir cómo podían hacerlo y a uno de ellos se le ocurrió oye, pues ¿por qué no vamos a palparlo? Muy bien, todos muy contentos con la decisión, fueron a palpar al elefante. Así que comenzó uno, comenzó uno tocándole la oreja, era una oreja así grande, redonda, suave, parecía flexible, que se movía adelante hacia atrás y decidió que un elefante se parecía a un abanico. Otro, que estaba tocando el rabo, la cola del elefante, le dijo, no, 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 estás muy equivocado, un elefante es largo y duro, parece como una soga. Otro, estaba palpando una de las piernas, le parecía frondosa, como si fuera, no sé, el tronco de un árbol y dijo, lo siento amigos y amigas, estuvimos muy equivocados, un elefante es como un tronco, fuerte, robusto. Otro, estaba palpando lo que venía a ser uno de los colmillos y dijo, nada que ver, ni es una soga, ni es un abanico, ni es un tronco, es afilado y fuerte como una lanza y ahí estaba nuestro quinto sabio palpando uno de los laterales del elefante. Decía, ¿pero qué estáis diciendo? No sé a lo que os referís, pero un elefante, yo estoy con el costado, es como si fuera un alto muro enorme. Así que estaban allí discutiendo todos y faltaba por hablar el sexto sabio que estaba tocando la trompa del elefante y decía, no sé, estos, tenía en su diálogo interno, ¿no? Que ya os estaría ayer hablando nuestro compañero José Luis, dice, estos están todos muy equivocados, yo sé lo que es un elefante, un elefante es como una serpiente. Así que todos los sabios estaban allí discutiendo, no, mira, yo creo que es como un abanico, no, yo como una soga, no, estáis confundidos, no es así, yo tengo razón. ¿Esto es cena o suena alguno de vosotros? ¿Alguna vez hemos estado en una discusión comentando, no, te equivocas, es así, es así, ¿no? Cuenta la leyenda que a día de hoy los seis sabios siguen discutiendo sobre qué es realmente un elefante. Amigos y amigas, es que resulta que somos distintos y que reaccionamos de forma diferente ante una misma realidad. El hecho que tenemos de interpretar cada uno de nosotros la realidad de una forma diferente hace que nos relacionemos entre nosotros de forma distinta, generando diferentes estilos de comunicación y haciendo que en muchas ocasiones el hecho de no darnos cuenta de estas distancias se generen malos entendidos, incomprensiones que acaban en conflictos. Observando esta circunstancia, ¿no?, que nos ocurre a las personas que interpretamos la realidad de forma diferente cada uno desde nuestra perspectiva y desde nuestra forma de ser, dos autores importantes, los voy a decir el nombre, Álex Golfreo y Ferran Ramón Cortés, que es su apellido, Ramón Cortés con guión. Pues estas dos personas, estos dos españoles, decidieron indagar qué es lo que pasaba en sus reuniones de equipo, por qué había tantos malentendidos en la comunicación, por qué parecía que las personas hablábamos diferentes idiomas. Y ellos crearon, han creado un modelo que llaman el modelo Bridge, del cual vamos a hablar en esta tarde, ¿no? Este modelo Bridge, en inglés, puente, lo que trata de decirnos es que la comunicación es ese puente de conexión entre las personas y que necesitamos entender cuál es nuestro estilo y nuestra forma relacional para mejorar nuestra comunicación y hacer que nuestras interacciones con las personas sean mucho más productivas y fructíferas. ¿Qué os parece? ¿Seguimos adelante? Perfecto. Antes de profundizar en este modelo, en este modelo Bridge, del modelo puente, os voy a pedir que hagáis una cosita. Os hemos enseñado esta pantalla, esta diapositiva, con un montón de adjetivos. Me gustaría que te tomaras el tiempo de poderlos leer con tranquilidad y de que elijas seis adjetivos, los seis adjetivos que creas que más te definen, seis adjetivos que creas que definen tu estilo de comunicación o simplemente tu personalidad. Tómate el tiempo. Te invito también a que te des cuenta del color de cada uno de los adjetivos. Así que ahora, simplemente, lee todos los adjetivos, elige seis y anota el color de cada uno de ellos. Vamos a dedicar un tiempito. Gracias. No te olvides de fijarte en el color. Puede ser que quieras quedarte con un montón de adjetivos. Te invito a que elijas seis o por lo menos que no sobrepases los ocho. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya tenemos a varias personas que lo habéis hecho. Fenomenal. Buen trabajo. Pues vamos a ir viendo. Vamos a avanzar y a ver qué resultado nos da todo esto. Perfecto. Bueno, pues comentábamos que estos dos autores que han creado el modelo Bridge definieron o han decidido tras sus investigaciones que existen cuatro estilos de comunicación predominantes. Tenemos que saber que cada uno de estos estilos está en todos y cada uno de nosotros. Compartimos rasgos, pero sí que es verdad que tendemos a utilizar uno por encima de los demás. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando pensamos en estos estilos de relación en qué dos medidas se fijaron estos dos autores, se centraron para definirlos en dos rasgos fundamentales de la personalidad. El primer rasgo de la personalidad era nuestra capacidad o es nuestra capacidad de tomar decisiones de tal forma que cuando tomamos decisiones podemos ser personas más racionales, más analíticas, que nos gusten los datos, con procedimientos, con estructuras o más emocionales, que nos guiamos más por nuestra intuición, por las sensaciones que nos producen las cosas. De tal manera que si ponemos un ejemplo, por ejemplo, si fuéramos a decidir comprarnos un vehículo, un coche, hay personas que toman su decisión haciendo un gran análisis de pros, contras, fijándose sobre todo en las prestaciones y servicios que tiene el coche, en el número de plazas, en la calidad-precio, en el consumo de la gasolina, ¿vale? ¿De acuerdo? O, por otro lado, pueden haber personas que simplemente se dejen llevar por la sensación que sienten cuando se sientan en el volante y se imaginan conduciendo ese coche y piensan en lo que van a decir los demás cuando vean que han adquirido este coche y además piensan en lo que dice de ellos y en cómo se van a sentir y en lo que va a poder experienciar o vivenciar con este coche. De tal forma que las personas que necesitan hacer este análisis analítico de pros y contras son más racionales, están enfocados a la tarea y las personas que se dejan llevar más por la emoción y las sensaciones están más enfocados en la relación. Vamos a hacer un primer sondeo, Claudia. Vamos a ver con qué modelo de toma de decisiones me identifico. ¿Me considero una persona más racional en mis tomas de decisiones o una persona más emocional? Vamos a votar. Y aquí estoy viendo ya cómo va avanzando el asunto. Finalizo yo. Muy bien. Pues mirad, tenemos un 58% de personas emocionales escuchándonos frente a un 42% de personas racionales. Bueno, está bastante reñido con un poquito más de personas emocionales. Hay alguna persona, Gemma, que nos dice que depende de la decisión que tenga que tomar. Ok, esto lo podríamos decir muchos, ¿verdad? Nos sentiremos así. Depende de la decisión. Lo que os voy a invitar es a medir vuestra tendencia. ¿Cuál es mi tendencia? Ya simplemente el hecho de pensar depende, ya nos está diciendo ahí un proceso cognitivo de valoración importante. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo puedo hacer que esto desaparezca de mi pantalla? ¿Has compartido resultados? ¿Eso es? Ok, perfecto. Pues tenemos nuestro primer eje. ¿Cuál es el siguiente eje que nos ayuda a identificar los estilos de relación? Pues hablamos de el ritmo vital y cuando pensamos en el ritmo vital estamos pensando en personas que son más reflexivas, es decir, que se toman su tiempo para tomar decisiones. Se toman el tiempo, esperan, validan, buscan diferentes puntos de vista, no se precipitan, ¿de acuerdo? más reflexivas teniendo diferentes estándares de comparación, ¿de acuerdo? O personas activas, es decir, que se tiran a la piscina, se dejan llevar por su intuición y simplemente actúan y luego piénsan, si acaso, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias? De esta manera, si retomáramos nuestro ejemplo de comprar un automóvil, un estilo reflexivo, necesitaría visitar más de una vez el concesionario o incluso identificar distintos concesionarios para hacer comparaciones, ¿de acuerdo? Un estilo más activo es el que sale de casa sabiendo que quiere un coche, va al concesionario, ve el que le gusta y sin más delación decide comprárselo porque ¿para qué va a perder más tiempo si puede experimentar ya? Así que vamos a ver cuántos de nosotros nos consideramos que estamos en un ritmo vital más reflexivo o en un estilo más activo. Activamos el siguiente sondeo y empezamos a votar. un poquillo de todo también depende ¿verdad? siempre vamos a tener en cuenta nuestra tendencia y vemos aquí un 65% más de personas reflexivas que se toman su tiempo a la hora de tomar decisiones frente a un 35% de gente activa más directa. Vamos a ver ahora todo esto cómo se traduce en nuestro mapa de estilos de relación podríamos decir que existe un primer estilo racional reflexivo que necesita datos y tiempo para pensar hay un estilo que es más racional activo le gusta basarse en los datos pero no necesita muchos simplemente con lo esencial es capaz de decidir le gusta más la practicidad y la intuición abajo vemos un ritmo emocional reflexivo es decir que se toma su tiempo para identificar lo que siente y cómo eso va a afectar en él y en las personas que le rodean en sus relaciones y un estilo mucho más emocional activo que se basa en el sentir en lo que él vive y siente pero sin pensar mucho todo esto vamos a ver ahora qué relación tiene con nuestros colores con los colores de los adjetivos así que vamos a activar el sondeo y vamos a contabilizar el número de adjetivos que tiene un que están compartiendo color es decir tendríamos que tener por ejemplo mayoría marrón mayoría naranja mayoría azul o gris entonces voy a puntuar la mayoría si siento que me han salido empate entre mis adjetivos lo único que voy a pensar simplemente es en en cuál me siento más identificado cuál de estos adjetivos tratando de elegir un color mayoritario en mis adjetivos y ya empiezo a ver cómo hay algunas discrepancias en las cosas que hemos bueno no la verdad que no está bastante bien ahí estamos predominantemente el color azul entre nuestros oyentes participantes sigue aumentando muy bien finalizamos y vamos tenemos una mayoría aplastante azules que tienen mucho sentido porque había salido una mayoría de personas emocionales con un estilo que también era mayoritariamente reflexivo así que bueno vamos bien tenemos aquí una mezclita interesante con mayoritariamente azules pero todo esto qué significa con qué está asociado estos colores pues vamos a descubrirlo cuando pensamos en este modelo de comunicación estos autores al definir estos cuatro estilos siguiendo estos ejes se fijaron en cuatro tipos de energía que asociaron metafóricamente a los cuatro elementos y cuáles son los cuatro elementos a ver por ahí contestaciones en el chat tenemos el elemento tierra asociado con el color marrón tenemos un elemento fuego asociado con el color naranja tenemos un elemento agua asociado con el azul y un elemento aire es decir que cada uno de estos modelos o cada una de estas tendencias de toma de decisiones y de ritmo vital nos conecta con un tipo de energía que está asociada a alguno de estos elementos tenemos que tener claro ahora cuando expliquemos estos elementos lo que hemos compartido antes cada uno de nosotros podemos tener rasgos de todos estos estilos pero utilizamos uno predominantemente y a cada uno de estos estilos se le asocian rasgos eficaces e ineficaces a la hora de comunicar vamos a entrar un poquito más en profundidad a ver qué significa cada uno de estos estilos vamos con los elementos tierra con los estilos de comunicación tierra que no eran muchos pero hacen referencia a un estilo racional reflexivo estos elementos tierra cuando pensamos en la tierra qué características nos vienen a la cabeza qué adjetivos nos comparte la tierra como elemento de la naturaleza pensamos en la tierra como en algo firme como en algo estable sólido tangible y que en contraposición a veces puede ser algo ásfera y reseca las personas que tienen un estilo de comunicación tierra son personas que les gustan los hechos los datos el detalle les gusta la objetividad le gusta tener mucha información para poder contrastar le gustan las cosas tangibles vamos a ver algunos rasgos de eficacia son precisos les gusta la claridad son personas discretas cuando imaginamos a un comunicador tierra tenemos que imaginarnos a alguien que es poco expresivo es alguien más bien formal es alguien que consideraríamos educado y bastante estructurado procedimental tienen un tono de voz monótono y normalmente no tienen una gran energía les podríamos considerar como monótonos en contraposición a estas virtudes de los datos y los hechos podemos decir que a veces los elementos tierra los comunicadores tierra pueden parecernos cuadriculados demasiado centrados en el detalle o en el procedimiento y la estructura son personas reservadas como les gusta ser muy certeros prefieren mantenerse en la distancia porque buscan como prioridad la seguridad y la estabilidad así que no les gusta mucho el riesgo y prefieren mantenerse al margen pueden parecer fríos y algo críticos también pueden parecer desconfiados porque ellos necesitan datos que avalen la información que estamos elaborando y en conclusión con todo esto pueden resultarnos personas distantes cuando pensamos en un elemento tierra estamos pensando en personas muy analíticas que no llevan bien la incertidumbre que nos gusta mucho hacer análisis con ellos serían ese amigo nuestro con el que nos gusta valorar pros y contras de nuestras situaciones porque él siempre va a hacer una valoración objetiva pero con el cual no nos gusta compartir demasiado porque a veces sentimos que se fija solo en los aspectos negativos ¿qué tal las personas que habéis sacado colores marrones? ¿os sentís identificados con este estilo de comunicación? Muy bien Lidia nos dice yo Diego totalmente sí sí todos los tenemos que recordar que todos los estilos tienen sus rasgos de eficacia y de ineficacia muy bien vamos a un estilo fuego y cuando yo pienso en el fuego como un elemento ¿qué es lo que me trae? el fuego trae calor energía fuerza pero también puede ser algo desmesurada y fuera de control ¿no? el fuego nos puede quemar dañar o destruir cuando pensamos en una persona de estilo de conversación estilo de comunicación de fuego estamos pensando en personas que son muy directas son concisas personas prácticas determinadas que no se andan con rodeos y si se tienen y si te tienen que decir algo de lo que piensan porque para ser más efectivos no van a dudar en hacerlo lo cual a veces te va a hacer sentir pues que son algo agresivos o que tienen poco tacto o que simplemente van demasiado a los resultados o a la practicidad cuando pensamos en personas de estilo de comunicación fuego son personas resolutivas directas son valientes se les consideran personas muy emprendedoras porque toman decisiones si nos acordamos en el modelo nuestro mapa tienen un estilo racional activo son emprendedoras valientes les gusta practicar son bastante rápidas también enérgicas suelen ser competitivas y transparentes se les nota en la cara lo que están pensando en cada momento como rasgos de ineficacia pueden resultar algo mandones y pueden presionar con su deseo de conseguir resultados o de tomar decisiones rápido pueden resultar que presionan un poquito o agresivos como hemos compartido antes pueden ser algo dominadores en ese sentido de querer llevar la razón porque ellos cuando ven algo claro lo sienten dentro y como lo sienten pues así es pueden ser bruscos no escuchan y bastantes confrontadores esto de discutidor tiene que ver con que son grandes amantes de la confrontación no tienen miedo al conflicto les gusta meterse en esas conversaciones para discutir y poder llevar a cabo su punto de vista desde ahí cuando pensamos en un elemento fuego estamos pensando que son personas que tienen mucha capacidad de liderazgo que son prácticas pero que tienen que tener en cuenta esa capacidad de escuchar a los demás para poder llegar a consensos ¿no? las personas que les han salido naranjas ¿cuán identificados nos podemos estar sintiendo con este modelo de comunicación? ¿no? aquí Madre Pena nos dice que se parece mucho al fuego Faina nos dice que ella también fenomenal ¿no? hacemos prácticos determinados fenomenal pero a veces tienen que tener cuidado vamos a ir a un estilo que ya pasamos a la parte emocional a un estilo reflexivo emocional emocional reflexivo como es el agua ¿qué es lo que busca el agua como elemento de la naturaleza? ¿cómo se nos como pensamos en el agua? vamos a pensar en un agua fluida no en un agua muy bravía ¿no? porque hablamos de que el agua es serena fluida se adapta y sortea obstáculos en la naturaleza se abre camino ¿no? con su naturaleza y también lo que le ocurre al agua es que puede detenerse y estancarse cuando pensamos en un estilo de comunicación de agua vemos a personas que están muy orientadas a conseguir la armonía en las relaciones al contrario que el elemento fuego al agua no le gusta nada el conflicto son personas que son amables vamos a decir personas cálidas que les gusta escuchar abiertas muy preocupadas muy preocupadas orientadas a la persona al otro por las opiniones les influye mucho el contexto de la comunicación porque además ese contexto les hace entender el tiempo que les has dedicado o la intención que hay detrás de esa comunicación cuando se les transmite un mensaje porque ellos también cuidan mucho ese detalle porque ellos son muy cuidadores y quieren sentirse cuidados los estilos de comunicación agua son pacientes son personas serenas bastante comprensivas muy empáticas protectoras leales son cálidas acogedoras y escuchan muy bien pero ¿qué es lo que le pasa al agua? el agua a veces se funde con el otro y pierde de vista cuál es su propia decisión así que son personas inseguras frágiles se sienten resignadas en muchas situaciones por esa capacidad de adaptabilidad pierden un poco también su esencia y desde ahí sienten esa resignación son influenciables porque le importan mucho que exista esa armonía en las relaciones así que pueden cambiar de opinión con facilidad indecisas y frente a momentos de estrés se colapsan a veces los elementos agua vistos por elementos racionales como pueden ser la tierra o el fuego se les puede considerar sensibleros o blandos y las personas que hemos sacado azul ¿no? ¿nos sentimos identificados con con este estilo? ahí sentimos que estamos muy orientados en este estilo nos dice sí soy agua sí Oscar azul clarito azul clarito azul clarito total totalmente hay muchos identificados aquí en el azul fenomenal de hecho teníamos casi un 68% de asistentes agua vamos a ver un poquito más por último nos queda nuestro estilo que el último elemento el estilo aire el estilo aire que vamos a recordar que era emocional activo ahí cuál es la prioridad de las personas aire en su comunicación es conectar con otras personas y cuando pensamos en un elemento aire qué es lo que pienso qué adjetivos me vienen a la cabeza pienso que el aire es algo libre liviano fresco pero qué es lo que ocurre también es disperso volátil y muy intangible cuando pensamos en una persona aire qué tipo de expresión tiene son personas muy expresivas utilizan su cuerpo para hablar decíamos que los tierra eran personas mucho más monótonas sin casi apenas movimiento casi sin expresión comunicativa sin embargo los aire hablan con sus manos no pueden estar muchas veces sentados son personas creativas espontáneas son personas también que en esta espontaneidad o en esta capacidad creativa se pierde y pueden ser dispersas con poco hilo conductor que saltan de una idea a otra cuando pensamos en un elemento aire ponen mucho foco en conectar con las personas de forma divertida ellos quieren esa innovación esa curiosidad a través del otro son entusiastas espontáneos expresivos sociables persuasivos porque se quieren salir con la suya quieren convencer a los demás y atraerles a su estilo de comunicación desde una forma amistosa y divertida así que ojo y son muy dinamizadores por ejemplo qué pensaría un aire de un tierra que es realmente aburrido de una persona fuego podría decir que resulta algo directo algo brusco no es tan divertido te dice las cosas demasiado francas para su gusto en contraposición un agua le parece un poquillo sosa ahí demasiado metida en el mundo de las emociones como rasgos de ineficacia de las personas comunicadoras aire vemos que tienen que son exagerados yo me considero un estilo aire y le compartía había unos rasgos que decía yo mi padre me hubiera definido así vendedora de humo rollera y además muy dramática muy exagerada así somos los estilos de comunicación aire somos protagonistas porque nos gusta mucho el reconocimiento que a la gente le guste lo que contamos lo necesitamos somos precipitados nuestra cabeza va saltando de una idea a otra y nos abalanzamos y nos tropezamos en nuestro propio discurso somos vistos como personas nerviosas con gran movimiento lo que nos trae dispersión y nos hace sentir también variables y dependientes de ese reconocimiento no han salido muchos grises pero los grises que han salido nos sentimos identificados con este estilo parece que sí hay alguien que dice que es aire agua este es un nuevo estilo es un nuevo estilo aire agua es un nuevo estilo de hecho vamos a ver que es cierto que muchas de 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 los estilos que vamos a ver normalmente siempre hay uno predominante y hay personas que pueden compartir hasta dos estilos a la vez así que sí que es posible ese aire agua también podemos ver fuegos airados o podemos ver tierras fogosas por ejemplo así que muy interesante vamos a hacer un sondeo para ver cómo nos identificamos cada uno de nosotros en ese agua tierra aire fuego a ver cómo quedamos si han aumentado mira ya a ver sube baja han venido algunos aires más con ese estilo emocional activo muy bien pues tenemos aquí un 11% de tierras muy necesarias con hechos datos y tangibilidad no vaya a ser que nos vayamos por los cerros de uva y seamos unos fantasiosos como los aire necesitamos a fuegos un 9% y tenemos que mejorar la asertividad chicos y chicas los fuegos son personas muy asertivas y directas con determinación así que tenemos ahí un 9% de asistentes muchísima agua preocupada en las relaciones en la armonía en las emociones en empatía en escuchar muchos acompañantes probablemente personas que tengan esa vocación para el coaching así que aquí estamos esperando aguas y muchos aires con ese estilo divertido que les preocupa a las personas pero también les preocupa el mundo de la activación de las ideas de la motivación muy bien pues vamos a continuar un poquito y llega el gran momento es esto está muy bien yo me puedo sentir reconocida pero ¿cómo reconozco a los demás en su estilo? y os hemos traído un examen nos gusta mucho examinar aquí vamos incorporando los conceptos así que hemos elegido una película no sé si alguno de vosotros alguna de vosotras la ha visto ya y son doce hombres sin piedad nos vamos a centrar en la identificación de los estilos relacionales os vamos a poner un fragmento donde salen siete personajes hablando ¿de qué va esta película? se trata de una película en la que doce hombres son llamados a ser jueces de un caso de un chaval que ha asesinado a su padre y tienen que decidir si es culpable o inocente yendo a la pena de muerte si es culpable una película que recomendamos altamente es muy muy buena vamos a ver un fragmento y lo que os voy a pedir es que identifiquéis en cada uno de los personajes que veis qué estilo de comunicación creéis que está utilizando vamos a recordar un poquito ¿no? que hay un estilo que es más tierra que es más monótono basado en hechos un estilo fuego que tiene bastante expresión en la cara no mucho en el cuerpo pero su cara puede movimiento de las cejas puede tener movimientos desde esa determinación o desde ese directo sí que tiene una contundencia un tono franco contundente conciso determinado unos agua que son personas serenas pacientes que hablan con un tono dulce suave con una sonrisa una mirada y los aires que son divertidos muy expresivos llamativos ¿sí? pues preparados preparadas tomar por favor papel y boli para anotar qué estilos de comunicación somos capaces de identificar en estas escenas ¿estamos preparados? ¿listos? vamos allá por si queremos votar en secreto buena idea le propondremos para senador ¿usted qué opina? pues no sé ha sido interesante yo casi me duermo es la primera vez que formo parte de un jurado yo he participado en muchos me enferma oír hablar a los abogados sobre todo en un caso tan claro como este había oído alguna vez tanta verborrea ¿no cree que tienen derecho? sí claro así es el sistema deberían darles una buena paliza a esos chicos antes de que creasen problemas se ahorraría tiempo y dinero ¿qué? ¿empezamos ya? sí por favor señores ¿quieren ocupar sus asientos? yo soy el siete ¿no? sí a ver si lo liquidamos de prisita no sé ustedes pero yo tengo entradas para el partido de esta noche los ya inscriban tenemos a Mayrushki nada menos es un auténtico fenómeno no hay quien le pare sí no tiene usted cara de gustarle el béisbol bien señores ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca ya que yo no impondré ninguna regla si quieren podemos discutirlo ahora y votarlo aunque claro está no es la única forma también podemos votar sin más suele hacerse una votación preliminar sí votemos y así podremos largarnos de aquí ajá entonces todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado le le enviaremos a la silla eléctrica es ineludible según el juez sí lo sabemos nos pagamos nuestra opinión eso es lo ajuste bien ¿hay alguien que no quiera votar? en cualquier caso deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad así es la ley ¿están todos listos? los que le consideren culpable levanten la mano uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once han votado culpable ¿alguno vota inocente? uno muy bien once culpable y uno inocente en fin es un comienzo hay que fastidiarse siempre tiene que haber uno conviene que hablemos por culo le toca a usted bueno no es fácil decirlo con palabras creo que es culpable así lo he pensado desde el principio nadie demostró lo contrario nadie tiene que demostrarlo las pruebas son las de acuerdo ni siquiera cuenta lo que diga el acusado está en la constitución oh claro ya lo sé lo que quiero decir en fin yo creo que es culpable alguien le dio a hacerlo ¿no? exacto es lo mismo que pienso yo y no me mueve en sentimientos personales solo quiero hablar de los hechos número uno el viejo que vivía justo debajo de donde se cometió el crimen a las doce y diez de esa noche asegura que oyó ruidos de una pelea dijo y oyó gritar al chico ¿te matas? luego oyó desplomarse el cuerpo corrió hacia la puerta la abrió y vio al chico bajar las escaleras hacia la calle y llamó a la policía y ahí estaba el cuerpo con una navaja en el pecho el forense dijo que había muerto sobre la media noche esos son los hechos no puede negarlos el chico es culpable sentimentalismos aparte sé que el chico tiene dieciocho años y aún así debe parar estoy con usted muy bien ¿ha terminado? sí gracias para mí resulta obvio que la versión del chico es pura fantasía dijo que estaba en el cine cuando se cometió el crimen y una hora después ni siquiera recordaba el título de la película eso es nadie le vio entrar ni salir del cine ¿qué dicen de la mujer que vive enfrente? si su testimonio no sirve ya me dirán eso es concluyente porque ella vio cometerse el crimen señores por favor hablen por orden permítanme tenemos tenemos a una mujer que está en la cama y puede dormir agobiada por el calor imagínenlo se incorpora se asoma a la ventana y al otro lado de la calle ve al chico clavarle la navaja a su padre son las doce y diez minutos señores todo encaja ella conoce al chico de toda la vida su ventana está justo enfrente al otro lado me las vía y jura que le vio hacerlo a través de las ventanillas del penal mar recuerde que no llevaba pasajeros con las luces apagadas en el juicio se demostró que se puede mirar a través de las ventanillas de un tren sin luces y ver qué ocurre al otro lado se demostró voy a hacerle una pregunta si no cree al muchacho porque cree a la mujer ella es de la misma calaña se cree usted muy listo ¿no? por favor no señores por favor siéntese siéntese los tipos como usted a mí me dan náusea y si nos peleamos no llegaremos a ninguna parte aquí le toca ahora lo vamos a dejar aquí que os parece muy interesante podríamos seguir viendo el otro ratito pero todavía tengo algunas claves que contaros vamos a nuestro sondeo uy por ahí ya me está saliendo ahí algo se me ha descuadrigingado no pasa nada ya ya os voy a contar el jurado número 10 por si alguno de vosotros tenía alguna duda vamos a ver vamos a centrarnos jurado número 1 vemos la fotografía era la persona que era el coordinador la persona encargada de librar todos vamos a ver ahí nuestro primer sondeo ay 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 muy bien ay ay en un último momento 60-59 y en efecto este estilo de comunicación es un estilo de comunicación agua y vamos a ver algunas claves por ejemplo al inicio de la conversación le pregunta nuestro jurado número 10 pero que estás haciendo no mira es que estoy haciéndolo por si alguien quiere votar en oculto para que no se entiendan por favor vamos a sentarnos todos siempre habla con mucha amabilidad con mucha calma está muy orientado a armonizar y a que todos colaboren dice cosas como por ejemplo yo no voy a imponer ninguna regla vamos a dejarlo por criterio quiero consenso recordar que el estilo agua busca mucha armonía en las relaciones así que claramente nuestro jurado número 1 es un estilo agua vamos a ver nuestro jurado número 2 votamos muy bien aquí que interesante hemos votado un 32 tierra pero en efecto es un agua aquí lo bonito es que veamos como existen estilos que podemos compartir porque la motivación es la misma pero que a la hora de expresar y comunicar hay algunas diferencias en este caso nuestro jurado número 2 es un estilo agua ¿cuáles son las claves que nos hablan de esa agua? mirar algo muy significativo es que él habla de sus sensaciones internas su proceso cognitivo no tiene que ver con datos sino mira es difícil de explicar por palabras lo que pasa que vemos a diferencia del jurado número 1 vemos un agua que es un poquito más indecisa pero es una persona escuchadora es una persona abierta que quiere compartir su sentir vamos con nuestro jurado número 3 y votamos y vemos hay una pelea fuego-tierra y casi casi estamos uy casi un empate ¡guau! predomina en la tierra pero he de deciros una pequeña cosa que este jurado es un poco trampero porque es un fuego con mucha tierra ¿dónde vemos la predominancia fuego? a pesar de que en otra escena es verdad que le hemos visto muy orientado a los datos a los hechos vamos a ver que es fuego cuando nuestro compañero habla con mucha determinación y contundencia enfocado en los resultados ¿no? los datos que utiliza está orientado sobre todo a obtener un resultado único ¿no? a ir a ese éxito de decir mira aquí no os liéis el busca la practicidad este chico por A, B, C y D es culpable y si le veis es algo rudo a la hora de comunicar es muy franco y directo no se lo piensa vamos con nuestro jurado número 4 ese sondeo y claramente nuestro jurado número 4 si os dais cuenta un rasgo era esa falta de expresividad a diferencia del jurado número 3 es un tierra de manual todo lo que nos ha dicho son datos objetivos y no se ha inmutado no ha mostrado la pasión que mostraba nuestro jurado número 3 cuando explicaba sus razonamientos así que muy bien porque tenemos ese 63% de tierra vamos al jurado número 7 y nuestro jurado bueno muy bien veo que lo hemos explicado fenomenal características que nos atían ver que nuestro jurado número 7 era un aire de manual primero si os dais cuenta ya su forma de vestir llama la atención utilizando el chiste él está a lo suyo quiere irse a ver su partido de béisbol vamos a ver si terminamos rapidito porque no me interesa otra cosa y salta de un lado a otro fenomenal vamos a saltarnos un segundo a nuestro jurado 8 y ponemos la atención en el jurado 10 vamos a hacer rápidamente una votación pero mirar interesante en efecto uy pero que muy bien mira no salen algunos tierras es muy bonito nuestro jurado número 10 es claramente un fuego con mucho aire con muchísimo aire donde vemos su fuego vamos a ver su fuego en cosas como la determinación a la hora de hablar vamos a terminar esto rápido por ejemplo que estás haciendo ese poderío con el que habla esa forma de hacer chistes le llevan a su aire así que muy bien vemos que cuando se levantaba no podía hablar sentado él quería movimiento ahí es donde vemos su tendencia aire y por último vamos a ver nuestro jurado número 8 que consideramos que es este 8 muy bien ahí tierra pues mirar os diré buen trabajo un 61% os diré que sería digno de realizarle el test a esta personalidad porque desde nuestro punto de vista está utilizando tres hay un estilo que no hemos visto en él que es el aire pero está utilizando tres estilos de comunicación de forma muy efectiva digamos que el primer estilo que utiliza es un estilo fuego él es directo es conciso busca el resultado pero vemos su agua es empático él sabe que la decisión que tomen va a llevar a este señor a la muerte por lo tanto él quiere relevancia y desde ahí se apoya en la tierra en hechos contrastables así que digamos que él tiene muy bien equilibrados estos tres elementos muy buen trabajo daros un aplauso muy fuerte y vamos a pasar rápidamente a tres tips a tener en cuenta en cada uno de nuestros estilos de comunicación porque tengo algo súper importante que deciros antes de finalizar en estos tres minutos como habéis hecho también este ejercicio simplemente que tengo que tener en cuenta cuando me relacione con un tierra cuando me relacione con un tierra mucha información hechos datos y dale opciones dale opciones para que sienta que puede estar tomando decisiones de forma segura cuando te relaciones con un fuego por favor evita enrollarte ve a tres o cuatro datos esenciales ve a pruebas y saca conclusiones porque los fuego quieren resultados cuando hables con el agua ojo haz un buen contexto mete los antecedentes pregúntale cómo está cómo se siente busca el entorno y evita el conflicto deja que exprese sus emociones cuando nos relacionemos con un aire ten en cuenta que le encantan las grandes ideas así que trata de ser creativo véndele algo de diversión pon una visión global al asunto estímulale utiliza palabras que tengan color brillo ¿sí? muy bien yo creo que en este ahorita nos hemos visto algunas claves fundamentales para entender los cuatro estilos de comunicación fundamentales que podemos habitar cada una de nuestras personas y atendiendo a esto cómo podemos ajustar mucho mejor nuestra comunicación a la hora de identificar el estilo del otro si esta ponencia os ha gustado no os podéis perder lo que traigo aquí y ahora es nuestro especialista en inteligencia emocional porque si queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales primero tenemos que empezar por nosotros mismos y en nuestro curso de inteligencia emocional que está basado en cuatro módulos donde trabajamos tanto una parte interpersonal como intrapersonal lo que queremos contaros es que gracias a que hoy estáis aquí con nosotros y nosotras tenéis un descuento que no podéis olvidar nuestro curso está avalado con créditos de certificación de ICF de formación continua lo cual te va a ayudar en tus acreditaciones y además está avalado por la universidad de Alcalá os voy a decir que es en mayo del 2020 no te lo pienses mucho activar vuestro estilo de reflexión y toma de conciencia activo porque el precio de este curso es 1795 euros pero gracias a que hoy estás aquí te hacemos un super mega descuento y se te quedarían en 1295 euros en un solo pago desde luego que os invitaría a no perder esta excelente oportunidad mi nombre es Gemma Sánchez Cabezudo y ha sido un super placer estar con todos vosotras y vosotras aquí por favor toma nota 20 de mayo te estamos esperando en nuestro especialista en inteligencia emocional aprovecha la oportunidad y este año haz que tus relaciones funcionen contigo mismo y con los demás muchas gracias bueno fantástica Gemma fantástica tengo el audio ah no vale vale es que se nos olapan bajas el audio Gemma vale decía que fantástica Gemma que fantástica ponencia y que fantástico curso como nos comparte por aquí Ruth de hecho tenemos a varias personas hoy por aquí que están ahora mismo cursando este especialista en inteligencia emocional como es Ruth como es Oscar como es Eva que también anda por ahí y bueno pues aquí nos tenéis además a las dos profes a Gemma y a mí que estaremos encantadas de acompañaros a todas y todos los que os decidáis en esta próxima edición vamos despidiendo a Gemma os vamos dando las gracias a todos y a todas buenísimo como siempre dice Isabel Rubio que también está por aquí muchas gracias Isabel Taida Teresa Silvia bueno todas y todos y al igual que hicimos ayer vamos a dar cinco minutitos para hacer ese cambio de ponente y ahora viviremos en primera persona una sesión de PNL con una inducción a la que nos acompañará José Luis para crear esa realidad y ese futuro que todos deseamos y poder hacerlo además habitando el presente como hablábamos ayer también en relación a la gestión del tiempo por tanto tenemos las siete y dos minutos más menos por tanto hay ocho sé que estoy siendo un poco talibana es la claridad del fuego puede ser no lo sé vete tú a saber pero ya hay ocho nos conectamos aquí y ahora para continuar con esa ponencia ojo que también tengo aire y agua y un poquito de todo como no venga nos vemos en un rato hasta ahora gracias gracias con esa ponencia